nueva jornada de caídas en las bolsas europeas los principales índices del viejo continente cotizan en mínimos de la sesión a estas horas con descensos en el caso del IBEX del 0,8% que lo vuelven a situar por debajo de los 9.500 puntos decimos que son nuevas caídas en las plazas del viejo continente porque a pesar de las subidas de las pasadas dos sesiones lo cierto es que persiste la debilidad los expertos de bolsamanía hablan de un simple rebote para continuar con los descensos tras el batacazo de lunes lo que es cierto es que ahora mismo la debilidad y la incertidumbre es lo que impera por toda la situación de crisis sanitaria en china los casos por el coronavirus van en aumento tanto el número de muertes como de infectados y la situación parece que no encuentra de momento una solución el presidente de la reserva federal Jerome Powell dijo en la pasada jornada que el virus de Wuhan es ahora mismo en la principal incertidumbre para los mercados y advirtió del impacto de una desaceleración económica en china en todo el mundo de hecho hoy dentro del IBEX 35 aparte del desplome que estamos viendo en Siemens Gamesa tras anunciar anoche pasadas las 11 de la noche un nuevo profit warning tenemos que hablar de las caídas más importantes en todas esas compañías que están más directamente afectadas por la situación de china por ejemplo Amadeus también y AG y Meliá que sigue con los importantes descensos pero también el resto de los valores del IBEX 35 están cayendo con fuerza y en el lado positivo vemos muy pocos títulos entre los que destacan Iberdrola y alguna energética más hoy datos macroeconómicos importantes en Estados Unidos se va a publicar el PIB y los futuros al otro lado del Atlántico están igualmente descendiendo ahora mismo vemos recortes del 0,7% persiste ese temor por el coronavirus y las bolsas como ven lo tienen muy claro muy presente